¡Mira, charruga! ¡Toca más! Bueno, pero los quiero ir pataleando ahí... saltando, llorando... Yo no puedo, estoy... I'm sorry. ¡Mira, charruga! ¡Mira, charruga! I know your smile, it's what you say Promise me I don't can do me to end Trace of love, got a hold on me Oh, my life is a prison, you can break free Oh, I gotta let go Oh, there's no way to run No one can say this is the time it's the time So I'm your heart, I'm yours to end You can go, oh, bad man, bad man I'll take my heart and pretend your day You can go, oh, bad man, bad man You can go, oh, bad man Put the flag, on your list Don't ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!